y la gente toma falopas se fuma porche cavia porque somos bandidos y y y y y y y antes de salir al mate Todavía no vino, estamos esperando el delivery. Hoy en la milonga, hoy tocamos la milonga, todo mambo, Matías, hoy tocamos la milonga, todo mambo. La T-Vicio, la T-Vicio, la T-Vicio, a todo mambo, Matías, la T-Vicio. No hay colombianas, sí, ya, a ver. Ahí está el colombiano, ahí vengo, vino el delivery. Vengo, voy y vengo. Vengo, voy y vengo, voy y vengo. Gracias por ver el video.